Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta y disfruta Duro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que van a escuchar con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte en una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Now wait Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie me posicione Me gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Desde que no hay mundo Fue todo Fue todo Bacano De tus que Y esto fue La música del futuro July 20 Fue Baila dura Fue Fue It Gracias por ver el video.